¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Que queremos! ¡Gracias! ¡Alguno! ¡Pasión! ¡Esa es el mejor! ¡Muy bien detenidos, eh! ¡Vuelve a Lluís! ¡Vuelve a Xavi! ¡Vuelve a Lluís, se va a Anás, para cerrar dentro! ¡Anás, aguanta más! ¡Renúber! ¡A uno! ¡Dale, Hugo! ¡Dale! ¡Tendrá acciones, que atreva! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Proteger en contra! ¡Anás va! ¡Vuelve a Lluís! ¡Calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Vertical! ¡Vertical! ¡Va, hombre, va! ¡Chavi, torna! ¡Chavi, torna! a andar mucho más cerca, a andar mucho más cerca, no te vayas sigue Fran, y Fran, dale Hugo, dale ey, 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 ey nada horizontal, nada horizontal, Fran nada horizontal, no hombre anás, quédate, anás, que se juega en punta quédate las espaldas, te vas, te vas, te vas buenísima, adiós Luis sigue, sigue, sigue vale, si se va, se va Xavi, Xavi, tanque ya, tanque ya en él gol mucho más, junto, junto mucho más Sanas, eh, atento a la caída, la tienes que ganar Antonio Mag殴ad ¡Vete, dale! ¡Falta! ¡Falta, falta! ¡No tenía opciones! ¡Vamos! ¡Luis, atento! ¡Luis, atento! ¡Anal, fuera! ¡Anal, fuera! ¡Vete, Anals! ¡Dale! ¡Don orden! ¡Luis, dale! ¡Luis, dale! ¡Atento! ¡Atento! ¡Buena! 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 ¡Buena, Ernest! ¡Quédate, quédate, Anals! ¡Sin marca! ¡Tranquilo! ¡Vete, vete, 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 Hugo! ¡Vete, vete! ¡Arriba, Luis! ¡Eso es! ¡Quédate a la espaldas! ¡Eso es! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Vale, tranquilo, Hugo! ¡Pon! ¡Luis, adelante! ¡Luis, adelante! ¡Luis, adelante! ¡Luis, adelante! ¡Luis! ¡Para, para, para! ¡Luis! ¡Luis, adelante! ¡Luis! 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 ¡Vamos! Anals! ¡Chavi, queda un último! ¡Espira atrás, Laú! ¡Saca! ¡Anals! ¡Anals! ¡Abris! ¡Arrega, detrás! ¡Abris! ¡Arrega, detrás! ¡Puedes! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Listo, dale! ¡Dale, dale! ¡Para llegar, para llegar! ¡Labatel! ¡Venga, Liria! ¡Legida! ¡Cuidado! ¡Que ris! ¡Pasa rápida! ¡Uh, hasta ahí! ¡Lito de cara! ¡Tengo un abierto! ¡Tengo un abierto! ¡Y no hago nada más! ¡Dale, Xavi! ¡Apréta el I! ¡Dale! ¡Baja la altura, Nash! ¡Baja la altura, Nash! ¡Baja la altura, Nash! ¡Siempre como un triángulo! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, han intermitido a Xavi! ¡Ara! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Más rápido esto, eh! ¡Venga! ¡Más pequeños vamos, eh! ¡Fren! 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 ¡Ferrado! ¡Fren! ¡Fren! ¡Frar! ¡Fran! 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 ¡Arriba! 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 ¡Sigue! ¡Regoitor! ¡Está bien! ¡Ya, Leo! ¡Ya, Leo! ¡Con orden, Nash! ¡Con orden, Nash! ¡Con orden, Nash! ¡Tranquilo, que ruedan ahí! ¡Calma, calma! ¡No vayas! ¡Dale! ¡Con el de fuera! ¡Con el de fuera, Hugo! Ha salido Vertical, contrario Dale Lluís 100 segundos de la izquierda para volver Dale Lluís, dale Dale con Lugo, es buenísima Quédala, es buenísima Sigue, sigue, segunda de la izquierda Dale Vamos Estoy saltando, estoy saltando marcas Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga, venga Venga, venga 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 Bien, bien, bien Sí, es enorme Bien, Hugo, bien Vamos Vamos, vamos Dale Vamos, vamos En intermedia Subo Intermedias Dale Y redentro Lluís Atento a Nals El de dentro Se vino Evagis Aguanta el in No es de pilota Que lleve Lugo Dale, dale Saltada Proteger dentro Prefilar el bien dentro No es de pilota 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 Alca Y hay pequeños Todos Lluís marcas Todos Todos Vamos Vas a grabar Valenlo Vamos 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 Atentos, eh. Atentos, eh. Atentos, hay cambio, eh. Atentos, hay cambio. La red, sáltala. ¡Fora! Sigue, sigue. Sobraron, sobraron. Le falta, le nada va a perfilar bien dentro. ¡Fuera, fuera, 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 Hugo! ¡Vamos, vamos! ¡Vas a grabar! ¡Vas a grabar, chico! ¡Va, va, va! ¡Va, que va, que el chico va! ¡Dentro, fuera, saca! ¡Siempre estoy dentro! ¡Fuera, fuera, saca! ¡Va, eh! ¡Si me estáis dentro! ¡Vis, dale! ¡Intermedias! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Arnel, intermedias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena! ¡Ahora, bueno, dale! ¡Corto a uno! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, fces! ¡Vamos, fues! ¡Ahá! ¡Dale, dale, enara! ¡Vale, con orden! ¡Chávez, Armand! ¡Chávez, Armand! ¡Súbete, Armand! ¡La están apuchando! ¡La Academia! ¡Los Timbayanjos de aquí! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Miradme, Chávez! ¡Otro lado! ¡Dale, dale, dale! ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Llega! ¡Para cerrar dentro! ¡Portico en todo, para cerrar dentro! ¡Vaya, Frank! ¡Qué bien, Frank! ¡Vertical, vertical ya! ¡A uno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bravo, bien! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Va, Franky, va, Franky! ¡Va, va, va! ¡Va, Franky, va, va! ¡Va, Franky! ¡Marca! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Hugo, Hugo, que pasen por aquí! ¡Hugo sobre el de fuera! ¡Sobre el de fuera, Hugo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hugo, frente! ¡Bien! 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 ¡Calma, calma, ordenados! ¡Calma! ¡Y un paso más! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Segundo de acciones! ¡Si bien, Frank! ¡Fora el juego, Erwin! ¡Kotten woon, Erwin! ¡Bien! ¡Kontten woon, Erwin! ¡Amiguel, fuera! ¡Fuerte! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte, Nai làm es! ¡Fuerte arriba! ¡Cantalo, Naifor! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte arriba! Grigas, no hay nada, eso es. SÓLTALO, SÚLTALO, SÚLTALO. Para robar... Vertical. Vamos, 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 vamos. Vertical. Fernes ve, tranquilo. Está bien, está bien, está bien. Sí, dale. Dale, playete. Leo, le voy a dejar tanto cuando estamos superando, por favor. Digo a las tablas. Fuera, rígale. Fuera, fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, venga! ¡Tranquilos, ahora! Tranquilo, tranquilo, cerraron dentro Lluís, cierra dentro que vaya afuera, ahora Lluís, dale, que pasen por central si quieren, ese pase en el que no puede existir. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡V col- ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Saltarla! 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 Atento adentro Frank, perfilado adentro Xavi Hugo, 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 atento ¡Lejos! ¡No parís! ¡No parís! ¡No parís! ¡En intermedia! Tranquilo, tranquilo, muévete ¡Coge marca adentro, Inés! ¡Líbrale! ¡Ahora, tiene marca! ¡Está bien saltada, eh! ¡Bravo, Lluís! ¡Cierra adentro! ¡Cierra adentro! Tranquilos, protegeros ¡Ahora, dale, dale, Lluís! ¡Regila para correr fuera! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va, vaja, vaja! ¡Va, vaja, vaja! ¡Va! 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 ¡Tira, Muri, no tira! ¡Tira, Muri! ¡Tira, akkor! ¡Paraón! ¡Urá! ¡Sigue, sigue! Continúo ¡CirLike! ¡Laute! ¡Va, va, va! ¡Va, vaja, Xavi! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Caramba! Hay que acabar mucho antes, eh, pequeños. ¡Va. ¡Va! ¡Va...! Xavi, 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 xavi! ¡Va, fuera, para fuera, para fuera, para fuera! Ahora, dale, dale, dale Que no te supere ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, no se pere! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tranquilos, eh, pequeños Seguirá igual, igual Estamos bien Y el juego vaya afuera ¡Botegeros dentro! ¡Botegeros dentro! ¡Viene Indor! ¡Calma y verticales! ¡Chavi, tancad! ¡Tranquen, tancad! ¡Portabante llegó a dos, Chavi! ¡Fuera, fuera, Fidel! ¡Fuera, Fidel! ¡Que viene Anás! ¡Que viene Anás! ¡Que viene Anás! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Si falta, sin falta, pequeño! ¡Sigue! ¡Va, Alec! ¡Va, dale! ¡Saltalí! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Poteger dentro! ¡Gordo! ¡Ven Anás! ¡Fran, tú! ¡Arnés, tancad! ¡Arnés, tancad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súcríbete al canal! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, salga, va! ¡Ordenemos! ¡Vamos, viva, rápido! ¡Vamos, viva, rápido! ¡Vamos, viva, viva! ¡Venga! ¡Dale, para llegar Eloy! ¡Vamos, viva, rápido! de Frank. Frank, en orden. Vertical. Vertical, con Hugo. Segundas, segundas. Bien. Buenas noches, quédate al lado, es para uno. Vuela, 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 vuela. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Cambia, cambia las marcas! ¡Bien llegado Hugo, bravo! ¡Ey, Xavi, Xavi, Xavi! ¡No te enredes! ¡Tanca la área! ¡No, no, no, no! ¡Rencar la área! ¡Van anteriores! ¡Van anteriores! ¡Bien, recorten! ¡Ventical, friend! ¡Indierda! ¡Buen, no, no! ¡Venga, sin miedo, sin miedo! ¡Buen, éxito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, guay! ¡Va,enen, ven! ¡Vamos, ven, veo! ¡Vamos, ven! Alegre, en general, a la altura. Alegre, a la altura. Alegre, en general, a la altura. ¡Alegre, en general, a la altura! ¡Lago, a la altura! ¡Lago! Unos superados, caminando, me cago la puta. Vamos, vertical. Para dentro. ¡Sipura! ¡Alegre, en general! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Hugo! ¡Vale! Vale, dale, dale. ¡Quién quiere ganar el hoy, dale. ¡Dale! Xavi no, Xavi no Sobre el de afuera Anas, dale, mándalo Anas Anas, Anas Anas Sáltame una, no me golpe, por favor Aguántamela Una Una Acento segundo de acciones, perfilado Barrera, puntitas, nadie se esconde Nadie se esconde Vamos, marcas todos Eloy, palo Eloy, palo Valientes todos, atento marcas Hugo, marcas Vale, quédate, quédate, quédate Hugo Frank con Hugo, Frank con Hugo Libra Atento Eloy de adentro Otra Estáis saliendo mucho Esperaros el mar dentro Estáis saliendo mucho Protegaros el mar dentro Tira, tira, tira No paris, no paris, no paris No paris, sáltala, sáltala Vale, Aitor Dentro de área Dale Dale Aitor, aitor, aitor ¿Cómo está pasando? Ahora que te pases a mí Aún sol Atento segunda Atento caídas Segunda la quieras Es buena Bien, bien, vamos, va, va Vamos, vamos Vamos, vamos Tira, Hugo Yo voy, yo voy Ibar, Ibar Una, vertical Sí, no Seguimos sangre Tranquilo, escucha Tranquilo Tranquilo Por eso, aquí, vamos Pásale, son, pásale No te compliques Ibar, Ibar Para arriba Ibar, Ibar Sí Selecciones Mira, segura Dale, segura Dale, es por ahí Ybar, Capral Otra Segura Segura ¡Vamos! Teo, eso es, protejo por delante. Por delante de ocho. ¡Ven, Aum! Tranquilo. Por delante de ocho, Hugo. Anás, atento. Atento caídas, hay que competirla. Hay que competirla, Anás. Eso es, eso es. Ahora. ¡Buena! ¡Más! ¡Dale, dale, dale! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bueno,atch! ¡Ey, va, va! ¡Vamos, va! ¡Ey, va, va! ¡Vamos, va! ¡Ey, va! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡İstel Lourdes, hermano! ¡Presenta en la marca en la espalda! ¡Uno! ¡Es para un dentro! ¡¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ni que fuera el plan Jamines! ¡Anal! ¡Tira! ¡Tira y compítela! ¡Segunda lecciones! ¡Segunda lecciones! ¡Tierra dentro! ¡Yu! ¡La próxima! ¡Fort! 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 ¡Falta! 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 ¡Sigue! 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 ¡Arvílte! ¡La pitae! ¡Hombre! ¡Va, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga, chicos! ¡Dale! ¡Chúbel, light! ¡Está pasando fuera! ¡Hombre! ¿Vamos, Javier? ¡Chavís! ¡Atentos a las dentro! ¡ whit más, dos! ¡Más, más! ¡Bien! 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 ¡Sale! 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 ¡Vamos dentro! ¡Vamos! ¡Vamos dentro! ¡Vamos! ¿Pero las marcas qué, chicos? ¡Leo! ¡Que los tenéis a la espalda! ¡Que los perfiláis bien, hombre! ¡Va, hombre, va! Unde, hum Looking... y espalda las acciones ¡Venon! Dale, por delante. andalad ¡Saltalais, Lluís! oire alante ¡Sonten asimilizados! ¡Venon! ¡Aitor! 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 Oye, chicos, ¿qué está pasando aquí? ¡Va, hombre! ¡Aitor, Aitor, Aitor! ¡Te metas en el partido! ¡Te metas en el partido! ¡Dones! ¡Cuidado, Jan! ¡Que te digan lo que quieran! ¡Metidos en el partido! ¡Cierra, Jan! ¡Cierra, Jan! ¡Saltan lanas! Chaui, Chaui, dale, Chaui, dale Chaui, dale Tranquilo, que vayan fuera Protegeros dentro Atento dentro, marcas Eloy, Eloy, espupula aquí, espupula aquí Sobre Hugo, en esta zona, Eloy, ven, dale Siempre que vayamos a golpear a ellos, siempre a un lado Nunca entro Eloy, Eloy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Chaui, 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 chau Y chaui, chaui, chau, chaui, 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 chau, chau Sí, 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 está bien, está bien Va, Fran, va , va, Fran, dentro Canal dentro Marcas, marcas Eloy, ajáㅎ sportifs Marcha, chau ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Loi! ¡Sigue! ¡Loi, sigue! En el espalde ¡Supere! ¡Diestro, eh! ¡Diestro! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Li, Lluís! ¡Li, Lluís! ¡Cambiar marcan, sabían bien! ¡Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Sáltale! ¡Sáltale! ¡Doblale! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, ánimo! ¡Va, va! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Mico con el 10, Mico, es tuyo. Llega el Mico, aguantalo. El Yowie, siga el Yowie. Jordi, te lo he dicho antes. Nada más fácil, jugar, jugar, Yowie. Se la queda, Soli. Prova, trova. Solo, solo Miguel, solo. Miguel. Salta, salta, no. Yowie, salta, no, 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 no. Salta, salta. Rona, Yowie, salta. Sácalo, aquí. Salta, salta. Salta, salta. Llega el Mico. Mico, buenísima, dale. ¡Dónde es Fernández! ¡Atentos! ¡Miguel! ¡Porte Miguel! ¡Nos agonarios! ¡Para que se la quede Miguel, para que se la quede! ¡Arriba John! ¡Pero en la soli! ¡Pero hacia atrás! ¡Por ayuda de Fran! ¡Vale, Parise! ¡Vale, Rico! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Encerrado! ¡Vale! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! Y cuando nos piquemos dentro en la pilota, vamos a ver si tenemos que alzada a la final. ¡Gracias! 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 Berlatero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fueruth! ¡Solo! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Gacias! ¡Instrumental ¡Engraana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jowy! Ni cuando esa es yo! ¡Vamos! ¡Jowy! ¡Hortes ahí! ¡Hortes ahí! ¡Sacadla! ¡Vamos! ¡Contráneos! ¡Sicalta! ¡Vamos, Jowy! ¡Solo, solo! ¡Tanquilo! ¡Solo, buen abuelo! ¡Demos que ir la boca, tío! Mico, Mico, Mico. 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 Mico, Mico. Mico, Mico, Mico. Mico, Mico, Mico. Mico, Mico. Mico, 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 Mico, Mico, Mico. 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 Mico, Mico.